¡Suscríbete al canal! Solo quiero soñar contigo Búscame, búscame en la mañana Solo quiero encontrar tu vida Llámame, llámame, tú eres mi estrella Que ilumina mi noche entera Sígueme, sígueme en la penumbra Es tu corazón que me alumbra Que me alumbra Que me alumbra Tu forma de amar Y mis sueños Se hacen realidad De mi vida Quiero darte mi amor Y mi bendición Poesía Quiero compartir Día a día Día a día Cantando mi alegría Tú eres todo lo que yo anhelaba Tú eres todo lo que yo siempre anhelaba En mis días En mis noches En mi mundo En mi vida Me despiertas Me animas No hace falta Medicina Medicina Tu forma de amar Y mis sueños Se hacen realidad De mi vida Quiero darte mi amor Y mi bendición Poesía Quiero compartir Día a día Día a día Cantando mi alegría Bueno, eso Un regalito a ustedes, chiquillos Sigan, no hay nada